Hola, bienvenidos a mi canal, que siguen las aventuras de Isabela. Yo me llamo Isabela y... ¿saben qué hay en mis moletas? ¡Vengan! ¡Es una tortuga! Pero yo no lo compré. Cuando fuimos a caminar, un élima que iba a comerlo, y lo salvamos. Y es tan pequeñita. Y ahora es la amiga de mi chulula. Nuestra familia chulula. Y la cola es bien chiquitita también. Vean nada, pero no tan rápido. Tortuga de agua. Y se llama... Es bien funny. ¡Horchata! Como el de tomar. Y un chulula es grande, y la botella es muy... Se ve muy grande y este se ve muy chiquitita. Y entonces, chulula va a tener como una hermana, o va a tener una hija. Y es una girl. Y mientras que está aquí, vamos a aprender que ella coma, o si no, si ella no coma, no va a estar healthy tampoco. ¿Verdad? Es muy chiquitita y linda. Y bienvenidos... Y bienvenidos... Comprar, no más comprarlas, juguetes... No. Es sólo para protúetrla, tenerla para cuidarla, y que sea una buena familia para ustedes. ¿Verdad, achata? Protéctela, debes que protéctela también. Entonces, ustedes deben protéctela muy cerca, no se quebrir en ninguna parte, o romper nada, o hacer un bubu, nada. Es tenerle una herramienta seguro, limpio y fácil. Y esto es hard work que ustedes vivencian. Y yo tengo un amigo que tiene también un pajarito que todo el día tiene que cambiar una agua. Igual como yo, que yo tengo unos pajaritos y ahora tengo otro trabajo que hacer. Bueno, nosotros no lo vamos a dejar aquí. Mi suelo cuando crece un poquitito es solo para que tengan que comer Big and Strong. Y que el escasez solo un poquitito para que ustedes sepan. Es solo para que aprendan a comer. Hasta mañana. Chao amigos y bienvenidos a mi suelo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Pero no se olviden. ¿Qué vamos a hacer? Ponen like, suscríben y ponen la convenida. Chao, chao. 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 Chao.